Hola. Bienvenidos a Sintiéndome Bien, el canal donde aprenderás a estar saludable. Hoy te presentamos el tema del herpes en el embarazo. Precauciones a tomar, como puede afectar al bebé, parto natural, cesárea y otras consideraciones. Sí. La preocupación más grande, es que el herpes genital se transmita al bebé durante el parto y nacimiento. Si esto ocurre, la infección podría tener consecuencias graves para tu bebé. Afortunadamente, menos de uno en cada 10.000 bebés, contrae la enfermedad al nacer, aunque el herpes genital es bastante común. Infecciones en la piel, los ojos o la boca. La mayoría de los bebés que nace con herpes tienen este tipo de infección. Enfermedad del sistema nervioso central. El herpes afecta el sistema nervioso central, en aproximadamente un tercio de los recién nacidos que contraen esta infección. Esto se nota. Con más frecuencia, alrededor de la segunda o tercera semana de edad, pero los síntomas podrían aparecer en cualquier momento, entre el nacimiento y la sexta semana de vida. Enfermedad diseminada. Aproximadamente un 25% de los bebés con herpes, desarrolla lo que se denomina herpes diseminado. Se trata de una enfermedad muy grave, que afecta a varios órganos, a menudo los pulmones y el hígado. Generalmente aparece durante la primera semana después del nacimiento, y puede ser difícil de diagnosticar, porque el bebé podría o no presentar las lesiones características en la piel. Depende. Si contrajiste herpes genital antes del tercer trimestre del embarazo, o antes de quedar embarazada, y no presentas síntomas al romper la fuente o bolsa de aguas, o comenzar el parto, podrás intentar dar a luz por la vía natural. Si. Alrededor del 10% de los casos de herpes en recién nacidos, ocurren después del nacimiento, y pueden resultar tan peligrosos como el herpes contraído durante el parto. Sin embargo, puedes impedir el contagio si tomas ciertas precauciones. Por lo general, amamantar mientras tienes un episodio de herpes, no supone riesgos para tu bebé, siempre y cuando no tengas lesiones en el pecho. Si tienes lesiones en un pecho solamente, puedes amamantar con el otro. Asegúrate de que el área esté bien limpia, y cubre la lesión completamente con una gasa o venda, que puedes sujetar con una cinta adhesiva especial de tela o plástico.